¿Qué es la decisión de una persona en su último año de secundaria? periodistas, entre tantas otras carreras. Sentía que era la única con una mirada desviada o sin siquiera un camino en cual seguir. Entonces comencé por lo más obvio, por descartar, descartar lo que no me gustaba, como la medicina, el periodismo, los profesorados. Estaba muy segura de lo que no quería llegar a ser, pero de lo que no tenía ni idea era de qué sí quería hacer. Entonces me planteé preguntas, como el que me apasiona, el que me gustaría seguir, o el que estudio para que le gusta la sociedad. Quería generar un impacto al nombrar la carrera elegida. Quería sentir esa aprobación de la sociedad para lo que yo quería hacer. Hasta que un día llega mi hermana y me regala dos preguntas, dos retos mejor dicho. El primero era que me vea a mí misma a lo lejos, en un futuro, y después que marque un camino para llegar ahí. No entendía nada, no sabía ni siquiera por dónde comenzar. Hasta que caía en la cuenta de lo más obvio. Quería ser independiente, quería viajar, quería tener lo mío. Para eso necesitaba un trabajo, un trabajo progresivo, con buena remuneración, que me guste y que me apasione. Más allá de eso, o antes mejor dicho, un estudio universitario, que de tal manera también sea de mi pasión. Antes que eso, necesito terminar la secundaria, que es donde me encuentro hoy, que es donde muchos de ustedes se encuentran hoy. En el primer paso, la primer parada, el primer escalón de un camino que acabo de pactar para mí misma. La pregunta no era qué estudio para que le gusta la sociedad, era intentar encontrar el camino que me permita ser yo misma. Muchas gracias. Aplausos